Los materiales que necesitamos son los siguientes, lana, en este caso de un grosor de 4 mm, un crochet de 4.5 mm, tijeras, unos botones de madera de decoración y aguja lanera. Ahora empezamos el tejido haciendo 50 cadenetas. En este caso vamos a hacer menos para que veáis cómo se hace el tejido. Recordemos, hacemos 50 cadenetas. Una vez tenemos todas las cadenetas, hacemos lo siguiente, vamos haciendo medios puntos en todas las cadenetas hasta que lleguemos al final. Una vez hemos llegado a la cadeneta de la esquina, hacemos 5 medios puntos en esta cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Y continuamos por el otro lado haciendo de nuevo medios puntos hasta que lleguemos al final. Vamos perdiendo este hilo. Una vez hemos llegado al otro extremo, hacemos 4 medios puntos en la última cadeneta. 1, 2, 3 y 4. A partir de ahora vamos a trabajar siempre cogiendo la mitad de atrás de los puntos. Y vamos a hacer medios puntos, recordemos, cogiendo solo la mitad de atrás de los puntos hasta llegar a la esquina. Una vez hemos llegado a la esquina, vamos a hacer lo siguiente, en este caso vamos a coger el punto entero. Hacemos 3 medios puntos en el mismo espacio, 2, 3 medios puntos, 1 cadeneta y en el mismo espacio 3 medios puntos más. 1, 2 y 3. Y aquí ya tenemos una de las esquinas. Continuamos haciendo los medios puntos en la parte de atrás de los puntos. Seguimos haciendo un medio punto, cogiendo solo la parte de atrás hasta la siguiente esquina. Una vez hemos llegado otra vez a la esquina, hacemos lo mismo que en la esquina del otro lado. Hacemos 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, 1 cadeneta y en el mismo espacio 3 puntos más. 1, 2 y 3 puntos. Terminamos esta vuelta con otro medio punto, ya cogiendo la parte de atrás. Y vemos que aquí ya hemos llegado al inicio de la vuelta anterior. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos medios puntos, cogiendo solo la parte de atrás de los puntos hasta que lleguemos justo en la cadeneta que hemos hecho de separación entre las 3 medios puntos y los otros 3 medios puntos de la esquina. Ya estamos llegando a la esquina, hacemos los 3 medios puntos que hemos hecho en la esquina anterior. Los hacemos cogiendo la parte de atrás de los puntos y aquí tenemos el espacio de la cadeneta de la vuelta anterior. Pues en este espacio hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra esquina. Hacemos 1, 2, 3 medios puntos, cadeneta, 3 medios puntos más, 1, 2 y 3 medios puntos. Ya tenemos la esquina formada. Y volvemos hacia la otra esquina, de nuevo, cogiendo solo la mitad de atrás de los puntos. Una vez hemos llegado a la otra esquina, hacemos lo mismo. Hacemos los medios puntos, cogiendo la parte de atrás hasta llegar a la cadeneta. Despacio. Y en la cadeneta hacemos 3 medios puntos, 1, 2, 3 medios puntos, cadeneta y 3 medios puntos más. 1, 2 y 3 medios puntos. Continuamos haciendo lo mismo, cogiendo la parte de atrás de los puntos. 1, 2, 3 medios puntos, cadeneta y 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos, cadeneta y 3 medios puntos más. Y así vamos a ir repitiendo en cada esquina. En este caso, para hacer la banda del pelo, hemos hecho 9 vueltas de la misma forma. Recordemos, en la cadeneta de separación de las esquinas es donde vamos a hacer los 3 puntos, cadeneta y 3 puntos. Una vez hemos terminado la última esquina de la novena vuelta, hacemos 20 cadenetas para hacer el asa para coser el botón y hacemos un punto deslizado en la misma esquina. De esta forma nos queda este aro para poder anudar el botón que coseremos en la otra esquina. En este caso, de decoración, le hemos puesto dos botones, pero podéis poner lo que queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!